De lunes a viernes me levanto todas las mañanas temprano. Desayuno, organizo mi casa, mis cosas y salgo camino al trabajo. De la manera que eligen viajar, ya sea en subte, colectivo o auto, salgo de mi casa en un estado de alerta total. Mis cinco sentidos a full, lista para vivir experiencias inolvidables. Ya en la vereda empiezo a mirar abajo mientras voy caminando. No como decía mi abuela, porque alguna moneda, algún billete o algo interesante vas a encontrar. Sino para no pisar la caca que dejan los dueños tiradas o para evitar aquellos autos que quedan atravesados. ¿Vieron? En la mitad de la vereda y no nos dejan pasar. Y en la esquina, si no hay un auto parado, en la senda, ¿vieron? Peatonal. Imaginen si para mí es difícil cruzar, lo difícil que es para cruzar para la gente con discapacidad, los abuelos o la gente que viene en cochecitos, los papás y las mamás tratando de avanzar. Si decido viajar en subte o en colectivo, no hace falta que aonde en experiencias porque ustedes la deben vivir igual que yo en los horarios picos. Si voy en auto, la verdad que es un poco mejor. No crean que tanto, es más cómodo y confortable. Si al salir de mi casa tengo la suerte de no tener un auto estacionado en la salida del garage, salgo y empiezo a esquivar aquellos autos que están parados en segunda, tercera fila, peatones que aparecen por cualquier lado. Y muchas veces con auriculares en los oídos y celular en la mano. Cuando voy llegando a las esquinas o cualquiera de ellas que hay un semáforo, cuando vieron se va poniendo el semáforo en amarillo, empiezo a hacer cuentas matemáticas antes de frenar para ver si el que viene detrás me va a atropellar, me va a chocar o va a frenar a tiempo. Me la paso esquivando bicicletas que vienen por cualquier lado, izquierda, derecha e incluso de contramano. Y motos que zigzaguean tratando de llegar un segundo antes al trabajo. Miren, no importa en qué decida viajar, en colectivo, en subte, en auto, no puedo evitar llenarme de bronca, de rabia, impotencia, que muchas veces la libero civilizadamente, llamándole la atención al de la bicicleta o al peatón, y cuando ya estoy harta y cansada, me acuerdo de la familia de cada uno de los que pasó al lado mío. Llego a la oficina en un estado de alivio, porque tengo la sensación de haberme alejado de un campo de batalla o de un ring. Estas escenas de la vida cotidiana, que seguramente ustedes la deben vivir igual que yo todos los días, son parte de nuestro ADN cultural como ciudadanos de esta ciudad. Muchos de ustedes dirán, la verdad que no vale la pena engancharse, ¿para qué arrancar el día de esta manera? Seguí, no le des bolilla. Pero ¿saben qué? Estoy convencida que puede ser de otra manera. Hace muchos años viví en el exterior, y tuve una experiencia que me marcó y me dejó una huella profunda. Estábamos organizando nuestro regreso de las vacaciones de la playa. Teníamos el auto estacionado justo enfrente de la casa que habíamos alquilado. E íbamos cruzando de un lado al otro las valijas, los bolsos, las sombrillas, los cochecitos, todas esas cosas que uno lleva del veraneo y después tiene que poner en el baúl. Meital, mi hija, que en ese momento tenía dos años, al ver a su hermana Edna del otro lado de la calle, sin que nos diéramos cuenta, en un segundo decidió cruzar e ir a su encuentro. En ese momento mi corazón se paró y el mundo se paró a mis pies. Hace cinco años Facundo estaba cruzando la esquina de Honduras y Escalabrín Ortiz con su mamá y su hermana. Viajaba, estaba cruzando por la senda peatonal y con el semáforo a favor. Un colectivo de la línea 15 lo atropelló. Hoy Facundo cumpliría diez años. Manuel tenía 18 años y salió del boliche con sus amigos y fueron a la fuente de los españoles a tirar monedas. Al otro día tenían un examen y fueron a pedir suerte. Un auto que venía a toda velocidad los atropelló. Siete pasajeros en un auto. Un chofer alcoholizado que se escapó y los abandonó. Después de cinco arduos años, este chofer asesino recibió una pena en suspenso por tres años a prisión y le quitaron la licencia por diez. Mi hija Meital este año cumplió 24 años y está sentada hoy aquí entre ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ese día y en ese país y en ese lugar Meital cruzó muy cerca de una senda peatonal y el auto que venía paró. Porque las normas se cumplen. Porque te van a hacer multas y las tenés que pagar. Porque te pueden quitar la licencia de conducir y nadie intenta arreglarlo con plata. Y por algo más importante aún. Que al lado de esta saludable represión internalizada a fuerza de un Estado presente, no se pierde vista que al frente hay un otro que tiene derecho a circular de manera segura y libre como todos. Muchos dicen que en ciudades desarrolladas como las nuestras hay índices aceptables de mortalidad por accidentes. Escuchen bien. Índices aceptables de mortalidad por accidentes. Producto de que todos tenemos acceso a distintos modos de locomoción. ¿Saben qué? Para mí esto es una locura total. Yo no acepto que seamos un número o una estadística. No acepto que estemos liberados a la suerte. Facundo y Manuel no son víctimas de la fatalidad. Emma, mamá de Manuel, dice que aunque objetivamente en las ciudades como las nuestras es más difícil hoy viajar que hace muchos años atrás, hay salidas y lucha para ellas. En los últimos años, padres y madres como Emma, los padres de la ruta, las madres del dolor, Activa y otras organizaciones sociales, vienen luchando fuertemente contra la violencia vial y vienen ganando muy pequeñas batallas. El cinturón de seguridad, alcohol cero en las rutas nacionales, las rampas para los discapacitados. Hoy la violencia vial es tema de agenda. Para quienes como yo estamos preocupados por este tema, este es un desafío enorme y no alcanza con colaborar, con difundir e insistir en la permanente presencia del Estado. Debemos convencer a los que nos rodean de la importancia e imprescindible necesidad de cuidarnos y cuidar al otro. Un otro que podés ser vos, que puedo ser yo, que pueden ser tus hijos o los míos, los Meital, los Facundo, los Manuel. Más tarde o más temprano, la gente aprende y se prende. Pero hay que dar un primer paso. Yo no me resigno a tirar la toalla. ¿Y ustedes?